Ando buscando un ovillo Que del corral se salió Pero ay, ay, ay Tiene la cara morena Como la tiene mi amor Pero ay, ay, ay Que risa me da El ovillo despuntado Del hierro del barambullo Pero ay, ay, ay Que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, ay, ay Que risa me da Y como dijo mi mami Son las que vuelven a la vida Ay, que ventanas tan altas Que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Ay, que torres tan altas Como no las tumba el aire Cuánta muchacha bonita Para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho Como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Este es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres a un borracho Como yo